Haga la segura de mi Señor Sus ojosos, llenos de amor y de costura Sus ojosos, llenos de amor y de costura Te han regalado la santa al barrio Mi pena se marchó cuando le conocí Yo no podía vivir si no me tengo aquí Mi pena se marchó cuando le conocí Yo no podía vivir si no me tengo aquí Amar, amar, amar Amar, tu caminando, tu caminando Amar, amar, amar tu caminando como el divino Su sangre derramada, su sangre derramada Dando por tus pecados para salvar tu alma Su sangre derramada, su sangre derramada Dando por tus pecados para salvar tu alma Amar, 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 amar tu caminando como el divino Amar, amar, amar tu caminando como el divino Que bonito Que, que co...